Hola, ¿qué tal amigos? Soy Joaquín Garza, el chulo de las mañanas. Les quiero informar que en esta semana te estaré regalando boletos para que vayas al concierto de Los Rieleros del Norte con Ramón Ayala. Toda esta semana estaré regalando un par de boletos diarios. Escúchame en las mañanas. También voy a inscribirte a todos y cada uno de ustedes para que se ganen 120 dólares, cortesía de mis amigos de Discoteca Sánchez, de las cuatro, cuatro discotecas Sánchez que hay aquí en la ciudad para servirles a ustedes. Así que ya lo saben, estén pendientes de 7 a 12 para más detalles a través de Fiesta 97.1 con el chulo de las mañanas.